En primer lugar, pues yo creo que valorar un poco también las actividades que ha habido este fin de semana con esa Extreme Challenge que tuvimos aquí 900, entre 800 y 900 motoristas, en total más de 1.200 personas que pudieron disfrutar de nuestra ciudad y que además el tiempo acompañó. Y luego, con respecto a los puntos que se han aprobado en Junta de Gobierno local, destacar de la Delegación de Solidaridad la aprobación del convenio de colaboración con la Fundación Arruzafa y de la concesión de una subvención para la ejecución del proyecto Asistencia Oftalmológica, Óptica y Quirúrgica a la población de Malabo en Guinea Ecuatorial. Es el proyecto Malabo VIII. Y el objetivo es dar continuidad a las asistencias oftalmológicas y ópticas y quirúrgicas que la Fundación viene prestando en Guinea Ecuatorial. El actual proyecto se desarrollará en la zona de Malabo y tendrá los siguientes objetivos. Continuar la asistencia oftalmológica a diferentes poblaciones y una campaña oftalmológica preventiva infantil en los colegios de la zona. Y también formar al personal sanitario. Los beneficiarios son estimados unos 230.000 personas. Y el importe de las subvenciones de 15.000 euros, un periodo de ejecución de 12 meses. Y de la Delegación de Gestión y Administración Pública, la aprobación del expediente de contratación de patrocinio a suscribir con la Unión Nacional de Agencias de Viajes. Para la promoción de Córdoba como destino turístico. Y el objeto del presente contrato consiste en un patrocinio publicitario donde la marca de Córdoba Patrimonio de la Humanidad esté presente. El precio de este contrato son 31.375 euros. Y queremos aprovechar este tipo de eventos para que los mayores prescriptores, vamos a decir que son las agencias de viajes, lógicamente pongan en los diferentes puntos a nivel nacional Córdoba como destino preferente y perfecto para cualquier persona que quiera venir a visitarnos. Ya no solamente desde el punto de vista congresual, sino también desde el punto de vista turístico. Para que cualquier persona, de forma particular, pueda decidir venir a Córdoba y disfrutar de la mejor ciudad del mundo. Y paso la palabra ya a mi compañero Miguel Ángel. Muchas gracias, Isabel. Luego os comunico que para el último punto de la Junta de Gobierno Local, que es la programación de los patios en Navidad, pues está esperando la delegada de promoción. María Aguilari os lo expondrá con más detalle del que yo pueda hacer. Así que yo muy rápidamente, con algunos puntos. En este caso, la delegación de juventud ha aprobado un convenio con el Colegio de Abogados de Córdoba, específicamente dirigido a los jóvenes de nuestra ciudad y en el desarrollo de sus actividades y de sus fines estatutarios. Y cuantas otras actuaciones de fomento de la participación juvenil de carácter municipal se pongan en marcha, colaborará con la delegación de juventud, como ya digo, el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, con un convenio por un importe de 13.000 euros. Igualmente, la delegación de juventud, hoy hemos aprobado el fallo del jurado de la adjudicación de los premios del décimo certamen de historieta, caricatura e ilustración, de tal forma que los premios otorgados han sido los siguientes. Adjudicar un premio de 250 euros metálicos a María Montero Nogales como autora de la obra ganadora de la modalidad Ilustración de la categoría junior. Un premio de 500 euros metálicos a Miriam García Osto, ganadora del premio especial décimo aniversario en la categoría junior. Un premio de 500 euros metálicos a Monserrat Ranchal Montes como autora de la obra ganadora en la modalidad historieta de la categoría senior. Un premio de 500 euros metálicos a Borja Cámara Pasadas como autor de la obra ganadora en la modalidad caricatura de la categoría senior. Un premio de 500 euros metálicos a Clara Gómez Campos como autora de la obra ganadora en la modalidad Ilustración de la categoría senior. Y un premio de 1.000 euros metálicos a Javier Cabello Trujillo como ganador del premio especial décimo aniversario en categoría senior. Y, además, se han dejado otros dos premios como desierto. Todo ello conlleva un gasto de 3.250 euros. Igualmente, y aunque aquí está la Dega de Cultura, pero bueno, ya también lo adelanto yo, se ha aprobado hoy la celebración de la 24ª edición del concurso nacional de fotografía Ciudad de Córdoba, el premio Mezquita, el año 2022, con un gasto de 12.800 euros para ganar el premio y el trofeo. Es un concurso que lleva casi 40 años desde la primera convocatoria, con una gran acogida, un gran prestigio nacional e internacional y que, en colaboración con AFoco, con la Asociación Fotográfica Cordobesa, su última edición fue el año 2020. El año 2021, debido a la pandemia, no se celebró. Pero los retomamos en este año 2022 con, esperemos, una alta participación. Recordamos que en la última edición celebrada se presentaron 2.568 fotografías de 856 fotógrafos que presentaron sus colecciones, 218 en el tema Córdoba y 638 al tema Libre. Y esperemos que la ilustre lista de ganadores y locales también que ha tenido este premio, pues siga en este año 2022. Y por nuestra parte, nada más. Si no tenéis ninguna pregunta, pasamos a la delegada de promoción sin solución de continuidad, que se dice. ¿Alguna pregunta? Venga, pues. Antonio. Antonio Gutiérrez. El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local te recuerda que el 16 de noviembre acaba el plazo para pagar el impuesto de actividades económicas en la provincia de Córdoba. Puedes realizar el pago y otras gestiones a través de la sede electrónica en www.haciendalocal.es. No lo dejes para el último día. Si tienes alguna duda, puedes llamar al 957-49-8283. Recuerda, el 16 de noviembre es el último día. Diputación de Córdoba. ¿Conoces las rutas de paisajes con historia? Ahora puedes descubrirlas en la serie que lanza la Diputación de Córdoba todos los viernes en YouTube. Propuestas para recorrer la provincia a través de antiguos caminos e itinerarios. Una forma original de acercarnos a nuestra historia y cultura, disfrutando del paisaje y la riqueza de nuestra tierra. Descubre paisajes con historia en nuestro canal de YouTube. Diputación de Córdoba. A todos, volvemos a abrir las puertas de nuestros patios, abriendo así las puertas una vez más a la tradición, a nuestro acervo cultural. Difundimos y conservamos, junto con los grandes protagonistas, como son los cuidadores de los patios, nuestro patrimonio y nuestras raíces. La fiesta de los patios en Navidad va a poder volver a celebrarse en el 2021, después de no haberlo podido hacer ni haberlo podido disfrutar en el 2020. Y son 41 los patios que, en total, van a abrir las puertas, no solo para disfrutar lo que ya todos conocemos, el magnífico y único enclave de nuestros patios, sino también con esa misión de recrear la vivencia, la convivencia popular, la cultura y la raíz cordobesa y popular que existían en las casas-patios por las épocas de Navidad. En definitiva, lo que queremos es vivir, que vivamos como se vivía en una casa-patio en Navidad. Serán, como he dicho, un total de 41 patios los que participen este año. Se están ultimando y definiendo las rutas que irán, lo más seguro, casi en siete, distribuidas en siete rutas. Podremos disfrutarlo a partir del mediado del mes de diciembre. Serán también, como siempre, esas rutas para disfrutar de esa experiencia inmersiva, de cómo se disfrutaban y cómo se vivían en Navidad en las casas-patios. Irán amenizadas con cuarteto musical, con coros, con villancicos flamencos. Y este año también, para diversificar esa oferta cultural, vamos a incorporar espectáculos teatrales de carácter familiar que se van a desarrollar en las plazas de las rutas que ese día tengan la apertura. Quiero agradecer, como siempre hago y lo hago en nombre de la ciudad, la disposición que tienen los propietarios de los patios por abrirnos una vez más sus puertas, pero, sobre todo, por hacerlo con esa hospitalidad, con ese cariño. Ellos son un valor intangible y, añadido, que tienen nuestros patios. Ellos son los protagonistas y, gracias a ellos, Córdoba tiene esa promoción a través de nuestros patios. Nuestros patios y Córdoba es conocida mundialmente gracias a ellos. Así que solo me queda darle las gracias por la labor y por hacerlo posible. A continuación, pues, van a tomar ellos la palabra, pues, para contarnos lo que supone esta apertura de patios en Navidad. Bueno, la verdad que la Navidad en los patios es una cosa que es tan entrañable y le tenemos tanto cariño porque, al final, fue una recuperación que salió de las bases. O sea, de los mismos cuidadores fueron los que propiciaron la recuperación de esta tradición que ya muchos compañeros vuestros, periodistas, escribieron crónicas hablando de ese tema ya en el siglo XIX y a principios del XX y que nosotros hemos querido llevar a cabo y que, gracias a la colaboración y al impulso también del Ayuntamiento de Córdoba, pues, hoy en día es una realidad. Y este año, pues, la viviremos doblemente, con doble alegría, ¿no? Tenemos que recuperar un año perdido y tenemos que recordar a todas esas personas que se han quedado en el camino, que no van a poder vivirlas, pero que siempre estarán en nuestro recuerdo y que son la fuente de nuestra inspiración, ¿no? Esas personas mayores que fueron las cuidadoras de nuestras tradiciones, que nos las transmitieron, que nos las inculcaron y que yo creo que montando nuestros patios, decorándolos para Navidad, compartiéndolos con las personas, disfrutando de los villancicos, de los dulces, de los pestiños, de los roscos, de los anises, siempre tendremos en la memoria a alguien que ya no lo tenemos cerca, pero que nos dejó huella, ¿no? Así que, para nosotros, este año va a ser mucho más intenso, mucho más bonito y queremos compartirlo con todos los cordobeses, cordobesas y todos los que vengan de fuera. Aquí Córdoba tiene las cuartas abiertas para que entre todo el mundo. Somos el casco histórico más grande de Europa, o sea que tenemos sitio para todo el que venga, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, yo solamente reiterar lo que ha dicho Rafael. Y bueno, la verdad que es muy ilusionante volver otra vez a abrir las puertas nuestras, de nuestras casas, a la Navidad, con esos belenes que vamos a montar todos los patios, como ha dicho él, con la degustación de dulces y de anises. Entonces, lo que desde aquí pedimos es que todos los cordobeses y cordobesas se echen a la calle para ver nuestros patios, que van a estar, pues, como siempre, espléndidos. Y bueno, pues, tenemos la ilusión y aquí estamos para recibirlos a todos. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. La fecha la estamos definiendo. Será a partir del mes de diciembre, a mitad de diciembre, por ahí, se están todavía definiendo. Queremos distribuirla en siete rutas, tener en cuenta que esto se hace de manera altruista, de manera voluntaria. Son los propios propietarios los que muestran qué día estarían a disposición de poder abrir sus puertas. Y entonces, pues, se está todavía definiendo y cerrando. ¿Se harían todos los días de la semana? En función de la demanda que tengamos, tenemos que repartir las rutas, tener en cuenta también… No, 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 nunca se han abierto todos los días de la semana, ninguna edición. Intentaremos adaptar los días de apertura con la disponibilidad de los propietarios. Es que es lo que estamos… No, no, vienen como siempre distribuidas por ruta y cada día, pues, tendrá la apertura a una ruta. El horario que haremos… De cinco a nueve. ¿Vale? Hombre, creemos… Eso es lo que pretendemos, que haya Belénes, porque en Navidad no vamos a montar una sevillana, vamos a montar Navidad y Villancico. Bueno, vamos a montar árboles, decoración navideña, sobre todo, las plantas típicas de la fecha. Pero vamos a… Eso es lo normal. Hay mucha gente, pues, si no monta un Belén grande, pues, monta un misterio. Luego también tenemos de todo en los patios y de todo. Algunos monta un Buda. Se trata de recrear como cada una de las familias vivía la Navidad. O sea, encontraremos diversidad. Pero vamos, queremos y creemos que debe de ser un misterio como un Belén. Eso es lo que pretendemos. Claro, cada uno es libre de montar lo que quiera. Pero en Navidad lo que es, o sea, que no se pueda vacacionar. ¿Tú pueden quemar de alguna manera los patios que abran en Navidad? Los patios por parte del ayuntamiento con la dotación de las plantas. Y luego, pues, con esa dinamización, ¿no?, que ponemos y esas culturales para sumar al atractivo. Me supongo también que las casas comerciales intentan… Luego las casas comerciales intentan también sus patrocinios, porque cuando se entra también esa degustación, ¿no? Ya vuelvo a reiterar que lo que queremos es recrear como se vivía, ¿no? Como fue, era esa convivencia entre los vecinos y agradecer siempre, ¿no? Creo que este programa es un programa también con ese compromiso de relevo intergeneracional de transmitir nuestra cultura y de difundirla, nuestras raíces. ¿Y en este programa cuándo vamos a poder acelerar para saber si la actuación…? Se está… Volveremos, como siempre, se hará en un patio la típica presentación navideña, donde Rafa nos pone el aní y el café. O sea, que ya, como siempre, como nosotros… ¿Y presentamos el cartel y listico con todas las actividades y todos los… Hoy simplemente eso a anunciar, que había pasado por Junta de Gobierno local y esa ilusión de volver a abrir las puertas, que no pudimos hacerlo en el año pasado. Pues muchas gracias. El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local te recuerda que el 16 de noviembre acaba el plazo para pagar el Impuesto de Actividades Económicas en la provincia de Córdoba. Puedes realizar el pago y otras gestiones a través de la sede electrónica en www.haciendalocal.es. No lo dejes para el último día. Si tienes alguna duda, puedes llamar al 957 49 82 83. Recuerda, el 16 de noviembre es el último día. Diputación de Córdoba. Subtitula de Córdoba Subtitulado 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 Subtitulado